El proyecto apunta a pensar que por qué no en una escuela técnica la poesía cuando, y más hoy, hay que reivindicarla. Y tiene que ver también con una inscripción que llega a la escuela. Esta inscripción, que es de la acción poética de Armstrong, nos invita a indagar sobre autores nacionales y universales. Digamos que El disparador fue entonces una frase que quedaba impresa en las paredes de la escuela técnica hace un tiempo por acción poética y en base a eso comenzaron todo este desarrollo y esta búsqueda. Claro. Esa frase nos invitó a buscar la poesía en los libros y descubrir realmente el material valiosísimo que llega a las escuelas. ¿Con alumnos de qué año estuvieron trabajando este tema? Con alumnos de quinto año. Es un vínculo diferente el que se pueden tablar con ellos, que son más grandes. Entonces, esta propuesta era, bueno, elegir un poeta, el poeta que más te agrade. Cada uno de estos poetas tiene una marca que lo distingue, un estilo. Por ejemplo, por ejemplo, Cavafis es griego, Guillén es cubano, Simborska es premio Nobel de literatura, es una polaca poderosísima que hay que descubrir. Marina Colasanti es una escritora brasileña, bueno, y Conrado Nalelo Roxlo es argentino. O sea que variedad de escritores, de temas, de estilos, de manera de vincularse con la palabra poética, de decirla de manera diferente. ¿Qué hicieron luego con ese material? La idea es buscar la profundidad, pero sin el formato antiguo de un listado de actividades común a todos, porque cada poeta tiene su estilo y la literatura se distingue porque es original, en cada obra es original. ¿Y en este descubrir queda plasmado esto en algún lugar? Quedan plasmados en los muros de la escuela. Es increíble como, es como que sin querer vos lees el poema. ¿Es un proyecto que tiene miras a continuar en los próximos años? Bueno, la idea es que sí, que este proyecto siga, que sigamos trabajando la poesía, buscando maneras de, bueno, de que la poesía, digamos, salga de esa idea de que es para un grupo determinado, que los chicos no van a entender. Lo estamos demostrando que no es así, que puede llegar, que hay que encontrar la forma y que de alguna manera el trabajo docente o el trabajo de los docentes en las escuelas es buscarle la forma para que estos libros, estos poemas, estos textos maravillosos de grandes poetas sean conocidos, porque ellos solos, los mismos poemas hacen su trabajo.